A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla con Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario elaborado para el día 9 de abril del año 2024. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias premercado, donde al finalizar la jornada no se presenta ningún cambio representativo. Complementamos nuestro informe técnico entregando algunos niveles relevantes como son los opciones y los soportes y las resistencias, todos ellos identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe diario anterior. Es un gusto tenerlos nuevamente en nuestros informes técnicos diarios y para esta ocasión vamos a comenzarlo con la acción de Corfi Colombiana Ordinaria, que mantiene su desplazamiento en este marco de tiempo, su resistencia diaria quedaría demarcada en los $16,000, este nivel que vemos en esta zona y un soporte técnico ubicado en los $14,200, esta congestión que vemos en este nivel para su marco de tiempo diario continúa el movimiento alcista. El índice de fuerza relativa se mantiene buscando desplazarse hasta niveles de sobrecompra. El índice MSCI Colcap elaborando velas tipo Doji y establece una resistencia en este periodo de tiempo ubicada en los $1,410 puntos, este nivel que vemos en esta zona. En cuanto a su soporte más cercano estaría ubicado en los $1,330 puntos. Lo que antes fuese un nivel de resistencia se convertiría ahora en un soporte técnico, incluso ajustado a su EMA de 20 días. Para este periodo de tiempo se mantiene el movimiento alcista. Índice de fuerza relativa se mantiene ajustado a niveles de sobrecompra. La acción de Bancolombia Ordinaria con una resistencia para este periodo de tiempo ubicada en los $37,000 y un soporte técnico demarcada en los $34,200. Para su marco de tiempo diario se mantiene el movimiento alcista. La acción del Banco de Bogotá con un importante incremento en su volumen de transacciones en este marco de tiempo y establece una resistencia en su periodo diario ubicada en los $28,500 ya muy cerca a su EMA de 20 días. En cuanto a su zona de soporte para este periodo diario se mantiene demarcada en los $26,400. Para este periodo diario continúa el movimiento bajista. La acción de la BBC con una resistencia diaria cercana a los $11,600 y un nivel de soporte técnico demarcado en los $9,000. Para este periodo de tiempo mantiene un movimiento lateral. La acción de Celsia que estaría elaborando velas tipo Doji ajustadas a su primera resistencia cercana a los $4,200. Este nivel que hemos señalado en nuestros últimos informes en cuanto a su zona de soporte para este periodo diario se conserva en los $3,900, ya muy cerca a su EMA de 20 días. Para este periodo de tiempo continúa el movimiento alcista. La acción de Cementos Argos Ordinaria con una zona de soporte ubicada en los $8,000, lo que antes fuese un nivel de resistencia se convertiría ahora en su zona de soporte técnico, incluso ajustada a su EMA de 20 días y una resistencia para este periodo diario demarcada en los $9,000. Para este periodo de tiempo se mantiene la tendencia alcista. Continuamos con la acción de Canacol con una zona de resistencia cercana a los $15,000, lo que antes fuese un nivel de soporte se convertiría ahora en su resistencia más cercana. En cuanto a su zona de soporte para este marco de tiempo estaría demarcada en los $12,700. Recuerden que esta es la única zona de soporte con la que cuenta esta acción en este periodo diario. Para este periodo de tiempo se conserva el movimiento bajista. La acción de Ecopetrol con una resistencia técnica diaria ubicada en los $2,400 y un soporte técnico cercano a los $2,200. Para su marco de tiempo diario continúa el movimiento alcista. La acción del Grupo Energía Bogotá donde la oferta vuelve a retomar el control y algunos indicadores técnicos como el índice de fuerza relativa estarían ajustados a niveles de sobrecompra. Su soporte más cercano para este periodo estaría ubicado en los $2,380. Lo que antes fue este nivel de resistencia se convertiría ahora en su zona de soporte. Y una resistencia demarcada en los $2,600. Esta congestión que vemos en este nivel para su marco de tiempo se mantiene el movimiento alcista. La acción del Grupo Bolívar que mantiene como zona de soporte niveles de $66,500 y una resistencia ubicada en los $70,000. Para este periodo de tiempo continúa el movimiento alcista. La acción del Grupo Argos Ordinaria con una resistencia técnica diaria ubicada en los $16,400 y un soporte técnico cercano a los $15,000. Este nivel también estaría ajustado a su EMA de 20 días. Para este periodo de tiempo continúa el movimiento alcista. La acción del Grupo Sur Ordinaria que establece una zona de soporte diario ubicada en los $31,200. Este nivel que vemos en esta zona. Y una resistencia técnica demarcada en los $33,400. Incluso ajustado a su promedio móvil de 200 días. Para su marco de tiempo diario continúa el movimiento lateral. La acción de BHI que no presenta operaciones que marquen precio en esta última jornada. Su soporte se conserva en los $238 y una resistencia cercana a los $260, que sería la parte superior de su estructura. Para este periodo diario mantiene un movimiento lateral. La acción del Grupo Éxito que mantiene como resistencia en este marco de tiempo niveles de $2,600. Y un soporte técnico demarcado en los $2,350. Para este periodo diario continúa el movimiento bajista. Por su parte la acción de ISA donde el índice de fuerza relativa estaría buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa. Su soporte diario se mantiene en niveles de $18,800. Este nivel que hemos señalado en nuestros últimos informes y una resistencia cercana a los $20,300. Para este marco de tiempo diario se mantiene el movimiento alcista. La acción de Mineros con una resistencia diaria ubicada en los $3,380. Este nivel que vemos en esta zona y un soporte técnico demarcado en los $2,700. Lo que antes fuese un nivel de resistencia se convertiría ahora en su zona de soporte diaria. Para este marco de tiempo continúa el desplazamiento alcista. La acción del grupo Nutresa elaborando velas tipo Doji. Su soporte se mantiene en niveles de $42,000. Este nivel que vemos en esta zona y una resistencia ubicada en los $43,500. Lo que antes fue este nivel de soporte se convertiría en su resistencia más cercana. Para este marco de tiempo continúa con el movimiento bajista. La acción de Preferencia Laval con una resistencia diaria cercana a los $480. Esta congestión que vemos en esta zona y ajustada a su promedio móvil de 200 días. En cuanto a su zona de soporte para este marco de tiempo quedaría ubicada nuevamente en los $440. Este nivel que vuelve a configurar el mercado en las últimas jornadas. Para este periodo diario continúa el movimiento lateral. Índice de fuerza relativa continúa buscando desplazarse hasta niveles de sobrecompra. La acción de Preferencia Alba en Colombia con una resistencia técnica en el taller ubicada en los $35,300. Este nivel que vemos en esta zona y un soporte técnico demarcado en los $32,600. Lo que antes fuese un nivel de resistencia se convertiría en su soporte más cercano. Para este marco de tiempo se mantiene el movimiento alcista. La acción de Preferencia Alcemento Zargos con una resistencia cercana a los $7,500. Nivel que hemos señalado en nuestros últimos informes y un soporte cercano a los $6,700. Ante resistencia ahora sería su zona de soporte. Para este marco de tiempo se conserva el movimiento alcista. La acción de PEI con un soporte diario cercano a los $65,000. Este nivel que hemos señalado en nuestros últimos informes y una resistencia que estaría ubicada en los $70,000. Para este periodo de tiempo se mantiene la tendencia alcista. Proseguimos nuestro informe técnico diario con la acción de Preferencia Alcorfi Colombiana con una resistencia ubicada en los $15,700. Este nivel que vemos en esta zona y un soporte demarcado en los $13,600. Lo que antes fuese un nivel de resistencia se convertiría ahora en su zona de soporte técnico. Para este marco de tiempo se mantiene el movimiento alcista. La acción de Preferencia Alda Vivienda con un soporte demarcado en los $21,000. Lo que antes fuese un nivel de resistencia se convertiría en su soporte más cercano y una resistencia ubicada en los $23,500. Para su marco de tiempo diario se mantiene la tendencia alcista. La acción de Preferencia Algrupo Argos que conserva como zona de resistencia los $11,500. De presentarse la ruptura de este nivel técnico, la siguiente zona estaría ubicada en los $12,000. En cuanto a su primer nivel de soporte para este marco de tiempo permanece en los $11,000. En su periodo diario continúa la tendencia alcista. La acción de Preferencia Algrupo Osura con un soporte cercano a los $19,000. Lo que antes fue este nivel de resistencia se convertiría en su soporte más cercano y una resistencia ubicada en los $21,000. Esta congestión que vemos en este nivel. Para su marco de tiempo diario se mantiene el movimiento alcista. La acción de Promigas con un soporte técnico cercano a los $5,200 y una resistencia demarcada en los $5,700. Para este periodo de tiempo continúa la tendencia alcista. Finalizamos nuestro informe para este marco de tiempo con la acción de Terpel que mantiene como nivel de resistencia diario los $8,500 y un soporte técnico cercano a los $7,700. Para este marco de tiempo continúa el movimiento lateral. Finalizamos nuestro informe técnico para el día de hoy y le recordamos que sus comentarios